Hasta el momento las autoridades han manifestado que no poseen información respecto a qué grupo cometió esa acción de violencia en la carretera vieja. El gobernador del Valle Francisco Lourido manifestó que las autoridades deben conservar la calma a toda costa en esa parte de la ciudad. El gobernador del Valle del Cauca Francisco Lourido aseguró que es lamentable enterarse de noticias tan desafortunadas como la que se registró hoy en la vereda Alto Potedo, corregimiento número 8, donde fueron asesinados a sangre fría los administradores de la finca Casa Roja. Según lo expresó el mandatario departamental, ese tipo de situaciones han hecho que el miedo y la incertidumbre de los habitantes de esos sectores afectados por el conflicto armado incremente. Todos estos actos de violencia nos duelen, nos duelen como vallecaucanos, como gobernante y tenemos que ver cómo mermamos todo este tema de la violencia. Ese hecho demuestra una vez más la situación de inseguridad que se vive en el sector, pues a pesar que hay presencia de la infantería marina, se sigue alterando el orden público, situación que ha hecho que muchas familias del corregimiento número 8 se desplacen forzosamente de sus tierras hasta Buenaventura, tal como lo confirmó el defensor nacional del pueblo, Volmar Pérez Ortiz, quien solicitó a las autoridades de su intervención inmediata en materia de ayudas humanitarias para estas familias, salvaguardando la seguridad para el retorno de las mismas.